... ...vamos a empezar primero con la sal, ¿vale? Entonces ponemos un poquitín de sal... ...siempre la sal nos va a ayudar a que el ajo... ...que vamos a seguirle luego para el majao... ...a que se agarren el lebrillo y no se nos escape. Eso es una cosa, lo vamos a hacer con un poquito de chorizo, ¿vale? Esto es la receta de mis abuelos y de mis padres... ...esta es la receta de la familia... ...y el chorizo es opcional, pero vamos, aquí en este caso... ...se lo vamos a poner. ...dear si le ponemos demasiada cantidad de ajo, ¿eh? ...curiosamente este plato que se llama ajo... ...no tiene por qué lleváis quien dice... ...un ajo por cada cuatro personas... ...un diente de ajo otro... ...yo no suelo ponerle tanto... ...porque como el diente de ajo pique... ...se resulta un poco incómodo comerse el ajo, ¿vale? ...de momento le vamos a poner estos dos dientes y ese poquito, ¿vale? ¿O sea, dos dientes para cuánto de pan? Normalmente ahí hay unos tres kilos de pan, ¿vale? Hay cuatro, pero vamos a utilizar tres kilos. Ahora empezamos con el pimiento. Tiene que ir en este orden, el majado, siempre en este orden. Ahora le vamos a poner el tomate. Lo hemos cocido en una olla con agua, ¿vale? Con la idea de recuperar ese agua que ha servido... ...de cocer el tomate para que sea el agua que nos va a servir... ...para humedecer el pan, ¿eh? Ahora, a esto sí que hay que ponerle un truquito... ...porque si no, ahora mismo, tanto yo como vosotros... ...os pondréis ahí un montón de... ...con sucio, vamos, porque esto saltaría el jugo del tomate. El pan es una... ...la calidad del pan tiene que ser una cosa... ...un factor importante en el ajo. Esta miga, como veis, es una miga de un pan de campo... ...y está totalmente aviscosada, es un pan de alcalá de los azules. Solo que, normalmente, la costumbre es cesar el pan encima del majado. Esto es un plato de pobres, pero los pobres tenían que formarle... ...una parafernalia a esto, ¿sabes? Porque... ...esto era un moco de pavo, esto es un gran plato. Lo que se le ponía a esto no era tapadera ni nada, ¿vale? Era una manta y se le llamaba... ...abrigar... ...abrigar bien el ajo, ¿vale? Esto es primordial. ...astop la masa, con elника, con el Stretch, con el ...noct wäreis. Somos cerrados estaba ganando el ajo. Toma nota. Sería en contacto en... Rábaras. Rábaras, wow. Que worry. Bueno, pues nada, hemos terminado de hacer el ajo de viña, que es una receta que, como ya antes dije que era la receta de la familia, de mi familia, por lo visto ha tenido éxito, estaría falto de algo, sino con un buen acompañamiento, como es el vino de Jerez, y en este caso lo que le va bien es un mosto, un mosto de Jerez que es el vino joven del año y que indiscutiblemente es el mejor maridaje que se le puede poner a un buen ajo de viña. ¡Salud! ¡Gracias!